Hola bitch, ¿qué tal? Yo soy Melena Saavedra Hoy ya se viene un video muy esperado La segunda parte de mi chat de Facebook Es un video donde básicamente me meto a mi Facebook antiguo de chibola Y reviso todos mis chats de gileo, de amor, de las choteadas De todo lo que ha pasado Y pues nada, les cuento un poquito Y pues nada, si quieren ver la primera parte seguro va a salir en algún lado cercano acá Y pueden chequearlo Y esta es la segunda parte Así que si quieres verlo bitch, quédate acá Pero primero obviamente un poquito de perreo No, no sé, ya que estamos ahorita en Navidad Voy a poner mi playlist especial de perreo navideño Así que quédate ahí Hola Hola, ¿te conozco? Te iba a preguntarlo Ja, 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 tú me agregaste Por eso la pregunta Ay, no sé, agregué a todos al azar porque es un Facebook nuevo Y te tenías del antiguo Y agregué a todos los que tenías del antiguo Pero normal, nos podemos conocerlo Tenía un grupo en el 2014 Que se llamaba Bitches Con dos chicas Que de verdad ahora no recuerdo quiénes son Pero eramos las bitches A ver, encontré este chat que dice Usuario de Facebook Porque Aparentemente todo mundo me bloquea Bueno, no, este es el Facebook Hubo una amiga y creo que ya no existe Así que vamos a ver qué pasó Hola Nos toca para cantar ¿Qué cantamos? Porque para esto nuestra profesora de inglés Nos dejaba así que cantemos en inglés Porque esa era su clase de inglés Y cantemos en inglés Y yo, hola No creo, creo que Lady Bean está bien Lady Bean Lady Bean Lady Bean Lady Bean Estábamos hablando de la grea Pero encontré unas fotos Así que les voy a mostrar las fotos Que no puede ser Encontré una foto Encontré unas fotos mías Posando Que era una carta así Que la había hecho de mi bebé enamorada Para esto yo No hago detalles Yo me sentía en la presión De hacerle algo, ¿entiendes? Porque yo no hago esas cosas Entonces dije Ah, nunca lo he hecho Debería hacerlo Ya han pasado seis meses Ya lo hice Entonces estaba tan nerviosa Que me tomé de fotos Con la carta Hice un collage De rétrica ¿Pero acaso? ¡Vanidia! ¡Qué buena te quedó! Te cuento que yo hice esa carta Y era como por los seis meses Y se lo di al año Porque me daba vergüenza Nunca he sido de hacer huevaditas Entonces ahí para darle Me daba rocha Así como que No voy a ver Entonces se lo di como Seis meses después Pero bueno Seguíamos Así que todo bien Chica, ¿qué es eso? Y mira Lo que tengo ahí en la nariz Esta foto también Que se apreció un poquito Lo que está ahí en mi nariz Una vez estaba tomando Estaba tan borracha Estaba tan borracha Que me desperté Y no recordaba nada De lo que había pasado El día anterior Y desperté con todo esto Abierto Todo esto abierto Me había achacado Como una puerta Que tenía un fierro Acá Taca Todo ese mes Estuve con la nariz Inflamada Y con la costra Y todo horrible Y se me hizo un bulto Tenía esta cosa acá Creo que tenía otra cosa Por acá Y llegué al colegio Así Y así Y la vez me preguntó Valeria, ¿estás bien? ¿Todo bien en casa? Yo creo que pensó Que me pegaban Algo así Pero no era la hija Con problemas acualizados No tomes esa menoridad ¿Opi? A ver, chat con una amiga ¿Qué fue? ¿Vamos a ver pelis en tu casa? ¿Sí o no? Te mando un link Que creo que es algo así Como una promoción de pizza Y me dice Que rico Pero no tengo plata Ok, voy a ir Para ver tu piercing ¿No? Porque creo que me iba a hacer un piercing Porque ya les he dicho Chibola Una chibola agrandada No tengo piercing Sí lo sé Pero te vas a poner El viernes fácil Ajá, yo también quiero Pero ¿cuánto está? El piercing 30 Ay, ya, barato Sí, es demasiado cool Sí, me siento mala ¿Te piensas hacer? De verdad Puede ser Pero ahora no Cuando mi mamá Se va de viaje Y me mande plata normalazo No me puede decir nada Si yo ya lo hice Y tu mamá Sabe que te quieren hacer un piercing Ajá, sabe que quiero Pero no que me lo haré Me estoy saltando a ver los chats de chicos Porque no son importantes En mi vida Los hombres ahora Y nunca Pero este me da risa Porque dice Eres una baby Y yo No, soy grande Y me puso Ah, eres grande con tacos Y yo le dije No, soy alta Bueno, intento de alta Y me puso ¿Cuánto mides? Y yo 165 Estamos por ahí Yo soy chato Y yo Ja, ja ¿Cuánto mides? 166 Entonces me despedí Bueno, ya chau Porque chica Las cosas claras Desde el comienzo Me metí al chat De una amiga Como hemos hablado demasiado Solo me metí ahorita Las fotos Para ver qué interesante hay Y recuerdo que Nos fuimos a la casa De otra amiga Y ella tenía Este oso gigante Que le habían dado A su hermana Entonces yo agarré Y vi mi oportunidad Y dije Chica, yo no voy a tomar fotos Con este oso Porque a mí no me han dado Un oso así Y a los meses Mi noviecito De la secundaria También me dio un oso Así de grande Entonces yo dije Misión cumplida Compré una máquina De, ¿cómo se dice? De palabras Una máquina de escribir Y tenía una taza De Starbucks Y le tomé una foto Con rétrica Encontré este chat Con un chico Que era mi enamoradito Tuve un enamoradito Que no cuento Obviamente Porque creo que No lo vamos a un mes Y solo nos vimos dos veces Ya que vivía Súper lejos Y vivía súper lejos Y como era mucho Igual los otros Nos vimos mucho Es un buen chico Bueno, la cosa Que aquí parece que De la nada Me vuelve a hablar No sé cuánto tiempo Ya hemos terminado La verdad Pero me habla Me dice Hola Hola ¿Qué haces? Escribo unas cosas Tú Espera unos amigos ¿Qué cosas? Poesía ¿Y qué cuentas? Ah, porque pa' esto pa' esto En secundaria Hubo un momento En el que llevábamos Literatura Y entonces Mi mejor amiga y yo Nos volvimos poetas Y entre nosotras dos Buscábamos más poesía Nos las sabíamos de memoria Y éramos las poetas ¿Sabes? Las poetas Poesía ¿Qué cuentas? Le digo ¿Me la puedes decir? No, disculpa Es privado Ajá, ok, ok ¿Y desde cuándo haces poesía? Hace un tiempo Exactamente No sé ¿Y qué hay de nuevo en tu vida? Nada, no mucho Chica, yo ya había pasado página ¿Qué tienes? Yo ya sé que con lo que terminas No vuelves y pasas la página O el siguiente libro Aquí un chico que me estaba Escribiendo Escribiendo Hola, 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 hola Y yo como una chica Con relación No le respondía ¿Qué tienes? ¿Ah? Justo ese chico me habla un día Que mire, estoy con mi enamorado Y mi enamorado me dice Ah, ¿quién te ha hablado? Y lo muestro Pues que ese chico me escribía Hola, 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 hola Y él le pone esto Hola, firme No, deja mi placa Pero bueno Oh, sí, sí, jodiendo Se va a sacar la mierda Y otra cagándome de risa Para mí lo más divertido de la banda No recordaba que eso había pasado Pero no dejen que sus enamorados Hagan eso No me parece sano La verdad Ha pasado creo que un año y medio Dos años, no sé Y ahora estaba subiendo los chats Así buscando cosas interesantes Y de la nada veo Que me escribe así un chico Ya que vamos a ponerle Marco Marco que era el amigo De un chico que me gustaba por ahí Que le vamos a poner Raúl A mí me gustaba mucho Raúl Y con Raúl siempre estábamos Y no estábamos Y no estábamos Y no estábamos Y entonces Marco me habla Y me dice Valeria Y yo Sí Me dice Valeria Sí Estás ocupada Necesito hablar contigo Sobre Raúl Sí, verás Hace un par de días lo noto raro Él me dice que no pasa nada Pero no le creo Lo conozco años Y sé que algo le pasa Sabía que tú y él Estaban en planes Y bueno Quería preguntarte Si ha pasado algo Porque para esto Ese Raúl No podía aceptar Que se moría por mí Pero bueno Idiota La verdad no es algo Que quiere hablar por chat Y ya estoy en mi casa Si quieres podemos hablarlo Pero mañana Porque ahora no estoy cerca Prefieres hablarlo cara a cara Y yo le dije Sí La verdad Sí Y me puso A vosotros a mí Mañana le tardan Entonces Y la cosa es que me lo chape Nada, nada, nada La cosa es que yo le expliqué Como que por qué estábamos mal Con los chicos Diciéndole Que estábamos mal por todas las cosas Creo que hasta me puso a liberar Estábamos mal Porque él era un gubón Mira, güey Y ahí atrás De ese gubón Que no valía la pena La cosa es que quedé Con su amigo En hacer una emboscada Porque él y yo ya no hablábamos Estábamos en el mismo salón Y todo Pero ya no hablábamos Era como que no existíamos No nos veíamos Pero obviamente yo me moría Para hablar con él Y yo sé que él también Se me moría por hablar conmigo Ok, yo no sé La cosa es que quedamos En que un día Él vaya con él al parque Y después yo casualmente Me lo encuentro con mi amiga Y ahí me acabo hablando con él La cosa es que al final Quedamos a las 5 Estaré con Marco 4 y media Lo acabo de convencer Para que salga Las cosas Que mi amigo y yo Los encontramos ahí Se da cuenta de que estoy ahí Y como que le dice a su amigo Como que ya sí voy a hablar con ella Pero tengo que saber Que les voy a decir Y se quedan hablando No les miento Casi una hora Y yo huevona Y yo en la otra banca Esperando ahí como talaga Como talaga esperando No, 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 que me diga Pero siento como que No me doy cuenta Obviamente nadie No me da cuenta de que está ahí Te pasa que una hora 50 minutos Y yo digo ¿Qué estás huevo? ¿Vos para 50 minutos? Pero no más Entonces me voy Y que me diga Traca, trácaleme Traca, me voy Así con mi dignidad Que yo creo que está hasta arriba Pero realmente no Valeria, no te hubieras sido Carlos estaba pensando Qué decirte Me dijo Que él te va a buscar Seguro me hablarán Lo de prisa mañana Por si acá Si mañana yo estaré De prisa desde la mañana Por si acaso ¿Vas? No, a qué hora Desde prisa ¿Qué pasará? De verdad Estoy viendo el drama Porque no recuerdo Qué pasaba, obviamente Todo este drama Por si acaso Desde hace unos 4 años Cuando yo tenía 16 años Fue para mí El drama de mi vida Y después yo así Bien emocionada En la tarde Le escribo a su amigo Ya hablamos ¿Y qué tal? Hemos vuelto a estar en planes Encontré el chat Con mis mejores amigas De la secundaria El chat se llama Beatas Porque creo que beatas Eran algo así como santas Pero Santa mutilada Que ha sido beatificado Por la iglesia católica Por haber llevado Una vida cristianamente ejemplar Un par de fotos De las beatas Contorneando nuestros cuerpos Disparando al enemigo Mirando con am... Siguiente En un paseo de colegio Tanta hermosura Que el lente No lo puede captar Abrazando a mi amiga Rezando como beatas Que somos Bueno Cerraremos esto Acabo de encontrar el chat De mi Fue mi primer ¿Cómo se dice? Mi primer enamoradito ¿Entiendes? Mi primer enamoradito Mi primer Oh, el real Ah, el real enamoradito Con él duramos como un año y algo Y por qué terminó con él No recuerdo la verdad Creo que porque ya simplemente Yo no quería estar con él Cerramos esto simplemente Con un mensaje que me puso Cuando ya habíamos terminado Dos años antes Y yo ya tenía enamorado Hola, Vale Anoche soñé contigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me causó obviamente ternura En ese momento Pues Igual el mensaje no afectó nada Simplemente lo dejé en visto Y espero que les haya gustado Mucho el video Que hoy día Biches Que se vean divertido Y pues nada Sigue mi Instagram Que es nuevo Recuerden que es nuevo Porque el antiguo Me lo han baneado Y siempre lo voy a decir Y no me duele Que me hayan baneado El otro en Instagram Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Biches Y nada Dale like Comparte Suscríbete Pásale a tu amiga Este video Y nada Recuerda algo muy importante Que dijo una sabia una vez La que no es puta No hay fruta Y la que no es perra No prepara I'm back No hay fruta Escribete Los iles